El día menos pensado una enfermedad muy extraña aparece en nuestro planeta Y nadie sabe nada de su origen Cientos, miles, millones de personas mueren en segundos Hasta el más pequeño, nadie estaba a salvo Pastores y líderes de diversas religiones advierten sobre el fin del mundo Una profecía apocalíptica escrita por Juan en su libro bíblico Y no, no estaba lejos de la realidad Apocalipsis 9, el quinto ángel popular profeta No nos queda mucho tiempo en este mundo Es el principio de algo terrible que vendrá Pero antes, repasemos a qué profecías específicamente se refiere Y los siete ángeles tenían siete trompetas y se dispusieron a tocarlas El primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre La tercera parte de los árboles se quemó junto a toda la hierba El segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada hacia el mar Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha Y el nombre de la estrella es Ajenjo Y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo Y muchos hombres murieron a causa de esas aguas porque se hicieron amargas El cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol Y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas Y no hubiese luz la tercera parte del día El quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra Y se le dio la llave del pozo del abismo Y del pozo subió humo como un gran horno Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo Y del humo salieron langostas sobre la tierra Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra Ni a ningún árbol Sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes Y les fue dado que no los matasen Sino que los atormentasen cinco meses Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte Pero no la hallarán Y ansiarán morir Pero la muerte huirá de ellos El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra En las cabezas tenían como coronas de oro Sus caras eran como caras humanas y tenían cabellos como mujer Sus dientes eran como leones El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla Tenían cola de escorpión También aguijones Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante cinco meses También fueron desatados cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año A fin de matar a la tercera parte de los hombres que quedaron en la tierra Los que no fueron muertos con estas plagas Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos Ni dejaron de adorar a los demonios Y a las imágenes de oro, plata y bronce Las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar Iniciamos la historia de hoy con un grupo de amigos Los cuales se divierten como cualquier joven de su edad Y entre ellos está Dan Quien está a punto de casarse con Sky Uno de sus mejores amigos es el que graba todo en la fiesta Y a veces graba cosas innecesarias Su nombre es Tommy Todo es felicidad y alegría Pero no para Tommy Ya que no ha tenido suerte en el amor Luego llega el momento de la oración Sin embargo Tommy no cree en esas cosas y es muy irreverente Tanto así que incomoda a los invitados Los cuales pertenecen a una iglesia en su mayoría Luego entrevista a los padres de la novia Y es que quiere saber cuál es el secreto de mantenerse tanto tiempo juntos Y cuando daban su respuesta Algo sucede Ya que ambos caen muertos sin razón alguna Tommy preocupado grita por ayuda Pero al salir del ascensor se da cuenta Que no eran las únicas víctimas de este suceso tan extraño Ya que cientos de personas cayeron al suelo sin razón alguna Todos perdiendo la vida Sky se reúne con sus amigos y no puede creer lo que pasa Ya que hasta sus padres murieron Entonces oyen algo Seguidamente las alarmas en todas las ciudades de todo el mundo se encienden Meteoritos empiezan a caer en todas partes destruyendo todo a su paso Pero eso no es todo Ya que un gran terremoto inicia aterrando más aún a los que sobrevivieron Y causando la muerte de mucha gente Seguidamente algo los ensordece Y es que un sonido extraño llega del cielo Los terremotos continúan Y Tommy intenta grabar todo lo que sucede Sin embargo un rayo evita que siga Asimismo ningún celular tiene señal La tecnología humana ahora es obsoleta ante este desastre Con temor el grupo de amigos decide ir a buscar un refugio Pero Sky recuerda que sus padres siempre mencionaban algo importante en la iglesia Siempre hablaban del fin del mundo Ya que es raro pero piensa que solo la gente buena murió Y los malvados se quedaron para sufrir en la tierra Para sufrir los desastres del fin Pero no se explican por qué es que ella no murió Ya que es una buena persona Pero Sky se queda callada Esconde algo De repente algo cae del cielo Y se dan cuenta que granizo de gran tamaño Empieza a caer en todas partes Destruyendo todo a su paso Los amigos encuentran un lugar donde refugiarse Pero extraviaron a Sky Así que la buscan desesperadamente Y cuando la encuentran Ella buscaba una biblia Para así demostrar a todos que tiene razón Y cuando la encuentran Les cuenta sobre el rapto Y ciertamente descubre que cuando oyeron el primer sonido Que venía de los cielos Se trataba de una de las siete trompetas Que anunciaba el granizo Y ella reflexiona Y se da cuenta que no se fue con sus padres Porque iba a la iglesia por obligación En realidad nunca creyó nada Luego deciden buscar a Allison Otra de sus amigas Quien fue a una iglesia cercana Y es que no te conté Pero Allison quiere tener una relación formal y casarse Pero el novio no le pide matrimonio Desde hace siete años Y por eso se fue de la boda molesta Y en el viaje se les une una nueva integrante En el camino oyen nuevamente otro sonido Que los asusta Y luego ven aviones derribados en todas partes Sky también ve la carreta que usó en su boda Y en ese momento se arrepiente de todas sus malas acciones Pide perdón por no haber creído Y su fe empieza a aumentar Pero al parecer ya es muy tarde Porque el rapto ya pasó Entonces algo llega Y se la lleva Menos mal Logra liberarse Y escapan rápidamente a un lugar más cercano Luego llegan a la iglesia Y la biblia que tenía en las manos Se hace cenizas En ese lugar encuentran a varios refugiados Y un pastor los ayuda También encuentran a Allison La amiga que faltaba Asimismo se enteran que todos los demás murieron Las heridas de Sky son de gravedad Ya que la criatura que intentó llevársela Le arrancó la piel Y le dislocó los hombros Así que una enfermera le ayuda a ponerlos en su lugar También intentará curar sus heridas El pastor les cuenta a todos que el rapto era verdad Y que las personas buenas fueron llevadas al cielo Y los que no creen fueron dejados en la tierra a sufrir por meses El nuevo testamento tenía razón Pero a pesar de todo Tommy no cree que todo esto sea verdad En ese momento llegan nuevos refugiados buscando ayuda Entre ellos una mujer que está a punto de dar a luz Entonces la enfermera le intenta ayudar Pero el pequeño nace sin vida El pastor se da cuenta que eso era de esperar Un inocente no tiene razón de estar en la tierra en estos momentos El pastor busca un lugar para enterrar al pequeño Y recuerda que él dirigía una iglesia Pero en realidad no lo hacía por fe Sino por interés propio Por eso no fue llevado con los demás Pero en ese instante Algunas criaturas empiezan a llegar Y quieren entrar por las ventanas Causando miedo a todos Más tarde ven las noticias Y se enteran que lo que les pasó Ocurrió también en todo el mundo Y no solo eso Ya que fenómenos climáticos muy inusuales Se reportan en diversas partes del planeta También aparecen miles de animales muertos Sobre el mar y sobre la tierra Luego el pastor dice que Apocalipsis 9 se cumplirá Ya que el quinto ángel tocará la trompeta pronto Y se abrirá un abismo Que oscurecerá el sol Llegarán langostas con cabellos de mujer Y dientes de león Además con una cola de escorpión Con el fin de atormentarlos por meses Y esto es solo el principio de algo peor La herida que tiene Sky va empeorando Ya que se va infectando Y requiere medicamentos Así que la enfermera les explica Dónde podrían encontrarlo Y a pesar del peligro de ser eliminados Por esas langostas Deciden hacerlo Al llegar a la camioneta Encuentran el medicamento Pero una de esas criaturas llega Y empieza a destruir el auto Alguien trata de reprender a las langostas En el nombre de Dios Pero no sirve de nada Dan, el mismo que se acaba de cazar Se siente muy triste y preocupado Por su ahora esposa Ya que Sky no se recupera Entonces confiesa que hace unos días Le fue infiel con una amiga Y todo esto en su auto Así que merece saber la verdad Ya que se encuentra muy arrepentido En ese momento El gobierno da un mensaje de emergencia En el cual exigen Que no deben salir de sus casas Por la noche Y si no tienen comida Deben buscar lo necesario Con las autoridades más cercanas Y las malas noticias no terminan Ya que la herida de Sky Continúa infectándose Y los medicamentos no funcionan Así que la enfermera les dice Que no hay nada que hacer Entonces Dan y sus amigos Se dirigen rápidamente Al hospital más cercano Quizá alguien allá Pueda ayudarla Tommy tiene cierta esperanza En que si son buenos Podrían ser llevados Junto a los que murieron Pero el pastor le dice que no El rapto terminó Y no hay más Solo queda confiar En que algo bueno Podría pasar Entonces más langostas Llegan al lugar Y empiezan a romper La estructura del edificio Así que todos corren Al subterráneo Y cuando oyen golpes Se dan cuenta Que no les queda mucho tiempo El objetivo de las langostas Es claro Esos demonios Solo quieren ver Sufrir a la gente Más tarde El pastor decide Abrir la puerta un poco Pero las criaturas Se lo llevan Al amanecer Abren la puerta Para investigar Y en el camino Notan un olor muy extraño Además de restos Y sangre en todas partes Entonces Llegan al hospital Para ver si alguien Puede ayudar a Skye Ya que está peor A cada momento Entonces ellos reflexionan Y se preguntan ¿Por qué es que una persona Valora algo Solo cuando está a punto De perderlo? Lamentablemente El ser humano es así El hospital está vacío Nadie podrá salvar a su amiga Entonces Allison Oye algo extraño Y se dan cuenta Que los están espiando Por otro lado Skye despierta Y le dice a Dan Su ahora esposo Que le perdona su infidelidad Además cuenta Que realmente No era creyente del todo Ella iba a la iglesia Solo por obligación Por eso no fue llevada En ese momento Ella ve acercarse A algo hermoso Ve un camino Una luz Y luego muere Molesto por todo lo ocurrido Dan sale del lugar A gritar y a maldecir Todo lo que está pasando Y al parecer Ellos lo oyen Ya que algo Se lo lleva rápidamente Y también Ataca a Allison Tommy llega al lugar Y al ver una grabación Se da cuenta De lo que le pasó A su amiga Y efectivamente Ella también murió Muchos sobrevivientes Llegan al puente En donde el gobierno Tiene un refugio Asimismo Les dan alimentos Suficientes Para sobrevivir un tiempo Y al continuar Viendo la grabación Que Allison hizo Ven un mensaje Tiene que ser la verdad Hasta ellos Lo reconocen Debemos tomar Una decisión No nos queda Mucho tiempo En este mundo Y restituida su fe Llegaron por ella Más tarde Tommy se da cuenta De algo Y es que al parecer Los demonios Son atraídos Por la fe Y trata de informar A todos Y quiere advertirles Que apaguen la música Todo esto Mientras su amigo Se bautiza Y cuando su fe Iba aumentando También se lo llevan Frente a toda esta situación Muchas eligen creer Y más demonios Se van acercando A la zona Hasta que todos Ven que algo Sucede en las nubes Algo que nunca Imaginaron ver Y todos Son arrastrados Hacia un lugar Desconocido Un fin Que si lo tomas Muy en serio Sería abrumadoramente Desesperanzador Y es mejor Decidir ser creyente Y ser buena persona Lo antes posible Según la película Pero de corazón Y sin presiones externas Este es el final Y no le gustó a muchos Ya que todos quisimos Una mayor explicación Y las críticas Estaban a la orden del día Pero en resumen Es una película Que cumple con entretener Y si la ves Sin prejuicios puritanos La disfrutarás Solo espero Que el video Te haya gustado Y sobre todo entretenido Nos vemos en el próximo video Adiós Suscríbete Y dale un me gusta Bye Muchas gracias Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. ¡Suscríbete!